Estudiantes y transeúntes aseguraron que la protección y demarcación de la ciclovía ubicada frente a Avenida Universidad es necesaria, ya que afirmaron los conductores, en especial los choferes de taxis y urbanos, no respetan la zona señalada, acción que pone en riesgo la vida de los ciclistas y las personas que transitan en el lugar. Más que nada los urbaneros y los taxistas son los que a veces son más inapropiados para conducir y yo digo que las medidas de seguridad sí son necesarias en este caso y creo que debería implementarse para las demás partes de la ciudad. Que nos va a beneficiar porque hay más protección para nosotros porque muchas veces los carros pasan muy rápido, pasan muy rápido y ahorita ya hasta uno se puede parar así, esperar el urbano tranquilamente. Aunque lo consideran necesario, hay estudiantes que manifestaron estar en descontento con la ciclovía, ya que señalaron se genera más tráfico vehicular y les es más incómodo ascender y descender del transporte público. Bueno, ahorita afecta porque el tráfico, pero no, no me afecta, creo que pues si es para beneficio de los ciudadanos pues está muy bien. En teoría está bien, digamos que para proteger a los ciclistas, pero al menos a nosotros que somos usuarios del servicio público no nos beneficia en nada, al fin y al cabo tenemos que pararnos y tomar el camión. Entonces los camiones invadían el carril del ciclista solo para subir a las más personas. En este caso se estacionan en el carril, ocasionan conflictos viales y entonces es una disyuntiva. Tiene que ver más con la planeación de las vías ciclistas que más con las medidas de protección. Pese a las opiniones encontradas en la ciclovía de Avenida Universidad, las autoridades ya realizan trabajos para demarcar la zona, que algunos conductores utilizan como estacionamiento particular. Con imágenes de Zahid Kamal para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.